hola a todos cómo están espero que muy bien bienvenidos a un vídeo más del canal y para hoy traemos el unboxing y la review del casco para bicicleta on trail dash que cuenta con un sistema de ajuste roller correas y broche es un diseño competitivo certificado de seguridad y además cuenta con 23 perforaciones de ventilación peso de 208 gramos su material de poliestireno expandido resistente para modalidad de ruta o mtv aquí en colombia tiene un costo de 60 mil pesos colombianos unos 14 dólares aproximadamente si eres un entusiasta del patinaje o de la bicicleta sabes que la seguridad es tan crucial como la destreza es por eso que no se puede pasar por alto la importancia de elegir un equipo adecuado y en ese sentido los cascos dash se destacan como una muy buena opción estos cascos están fabricados con materiales de primera calidad que combinan resistencia y ligereza la carcasa exterior proporciona una protección robusta mientras que la espuma interna de alta densidad garantiza una absorción eficiente de impactos diseño aerodinámico que no sólo agrega un toque de estilo sino que también reduce la resistencia al viento proporcionando una experiencia de patinaje más suave y cómoda cuenta con una ventilación optimizada los orificios estratégicamente ubicados permiten una ventilación óptima manteniendo la cabeza fresca incluso en sesiones de patinaje intensas o rutas largas de bicicleta eso no sólo mejora la comodidad sino que también contribuye a un rendimiento consistente no olviden suscribirse para que no se pierdan la review y el unboxing de muchos productos más muchas gracias por ver y hasta el próximo vídeo un saludo un saludo